Una nueva generación de televisiones se acerca en este 2019 y sobre todo la nueva presencia de Huawei y Xiaomi ante el mercado de los celulares. Con estas noticias arrancamos en este 2019 aquí en su cápsula de tecnología en San Juan TV. Si bien amigos han visto que las resoluciones OLED y 4K han sido lo más nuevo pues bien ahora llegó un complemento totalmente nuevo y es que en estas fechas se ha inaugurado ya la CES en Las Vegas. La CES es una nueva implementación de tecnología, es una feria tecnológica que hace referencia a las nuevas televisiones. Así como el Mobile World Congress que se lleva en Barcelona, España hace referencia a los celulares pues bien la CES 2019 es en Las Vegas y hace referencia a las televisiones. Y bien en este año LG fue la pionera y la revolucionaria al presentar un nuevo modelo que es el Smart TV OLED Rogerable. Esto que quiere decir es la primer televisión que se enrolla y que tiene la mejor resolución OLED que existe en el mercado. ¿Cómo funciona? Pues prácticamente es una barra horizontal la cual funciona también como un detalle bastante moderno en cuestión del sonido. Es una barra de sonido espectacular que tiene notificaciones LED y en la parte superior sale este nuevo televisor. No es un televisor que necesita bases, no es un televisor que podrás colgar. Prácticamente es una tele en forma de barra como he mencionado que estará disponible sobre todo para apoyar en cualquier tipo de base. Esto va a ser totalmente una revolución porque obviamente la pantalla no se te va a ensuciar ya que al momento en que el usuario prácticamente deje de ver la televisión esta se va a disminuir, se va a enrollar en la parte de su interior y no va a afectar nada en lo que es la resolución, en la calidad de imagen y sobre todo en el ahorro de la batería ya que LG asegura que será bastante sustancial. Por el momento todavía no se han revelado datos de cuánto va a costar, pero esto va a ser una nueva implementación en lo que se refiere a televisores. Mientras hemos visto que alrededor del mundo marcas pioneras como Samsung y iPhone son consideradas marcas status, pues al parecer en China es todo lo contrario. Y es que recordemos que últimamente estas dos marcas no han vendido, sobre todo en el iPhone ya que lo he mencionado anteriormente, con la salida del iPhone XS y el iPhone XR, las ventas de Apple se han visto bastante afectadas, sobre todo en China. Y eso porque en China hubo un estudio reciente en el cual la gente con mayor poder adquisitivo dice que tener un iPhone es más que nada como un wannabe, por decirlo así, una persona que quiere apantallar aunque no tenga el suficiente capital. Esto se deriva a que la gente con bastante poder adquisitivo en esa localidad prefiere las marcas locales tales como Huawei y Xiaomi que son muchísimo más baratas que las otras dos. A esto se refiere sobre todo la principal marca que es Huawei, ya que es un teléfono, aunque no son tan económicos, son mucho más baratos que los ya acostumbrados de Apple y sobre todo los Samsung y obviamente en cuestión tecnológica salen bastante bueno. Por otro lado, la gente que prefiere Apple directamente en China ya es gente que se los compra usados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de este mercado es gente joven. Entonces la gente que oscila entre los 18 a los 25 años son personas que apenas están trabajando o que tienen un trabajo que no es tan muy buen remunerado que les permite invertir una gran cantidad de dinero en un smartphone debido a que las prioridades en ese país son otras. Y bueno, aunque todavía falta algo de tiempo, recordemos que en septiembre saldrá el nuevo iPhone que ya será el iPhone 11. Ya hay rumores de cómo puede ser diseñado y es que al parecer en este año ya tendrán cinco cámaras. Serán tres traseras y dos delanteras como tal. Recordemos que bueno, esto es un rumor únicamente, todavía no hay base, todavía no hay algo que ya incite que confirme que efectivamente vayan a ver estas tres cámaras. Sería algo innovador para Apple, pero no nuevo en el mercado. Recordemos que ya la presencia de las tres cámaras ya la han tenido marcas como Huawei, como Samsung, incluso este último en un teléfono de gama media alta que fue el Samsung Galaxy A9. Este ya tiene seis cámaras como tal. Hay otras personas que aseguran que el iPhone 11 va a ser exactamente igual que el modelo X o que el XS. No va a cambiar absolutamente nada, únicamente la resolución de las cámaras. Hay personas que aseguran ya, debido a que sus fuentes son muy cercanas a la marca de Cupertino, que realmente una tercer cámara sí puede ser posible para este iPhone que viene como tal. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Mi nombre es Ramiro Macías. Recuerden que este es su espacio y yo les estaré informando acerca de este maravilloso mundo de la tecnología. Nos vemos hasta la próxima.